Música Un vallelato llega a la dirección general de la DIAN Se trata de Lisandro Manuel Junco Ribeira Diana Molina Garbajal llega a la dirección de fomento regional de Min Cultura Consejo de Estado mantuvo credencial de Alfredo Ape Cuello Tras demanda de Caterin Juinao Presidente del Consejo de Valledupar Manuel Gutiérrez Esta noche en RTA Noticias Policía capturó en flagrancia a presunto violador en la Loma Cesar Conductores de vehículos de tracción animal Progestaron por reconversión laboral Realiza jornada de embellecimiento y hordato En Glorieta María Mulata En Valledupar verificaron condiciones de habilitación Para plan de vacunación contra el COVID-19 Cantante Jorge Uñate continúa en UCI Con pronóstico reservado Revela un nuevo reporte médico Carlos Pizzotti volvió a ganar medalla de oro en el Panamericano de Patinaje Valledupar Fútbol Club volvió a ganar de visitante y se afianza en el liderato del torneo Betplay Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Hoy es viernes y vamos con los hechos informativos más importantes de hoy Comenzamos con una noticia positiva para la política vallenata Lisandro Junco Ribeira Un hombre nacido en esta ciudad Ha sido designado por el presidente de la República Iván Duque Márquez Como nuevo director general de la DIAN Buenas noches, bienvenidos El abogado Lisandro Manuel Junco Ribeira Nacido en Valledupar Y con especializaciones en legislación financiera Y en tributación Fue designado por el presidente Iván Duque Márquez Como nuevo director general de la DIAN La entidad que en Colombia se encarga de la recaudación de impuestos Y el manejo de la aduana Junco Ribeira, quien tiene maestría en Derecho Internacional Se desempeñaba como subdirector de ingresos de la DIAN El presidente Iván Duque dijo en su cuenta de Twitter Que el nuevo director de la DIAN es Lisandro Junco Ribeira Es abogado especialista en Derecho Tributario y Financiero Con maestría en Derecho Internacional Trabajó en la OEA y fue delegado ante la UCDE También se desempeñó como director de ingresos de la DIAN RTA Noticias conoció que el nuevo director de la DIAN Es hijo de un excapitán de la policía Lisandro Junco Espinoza Quien se casó con la vallenata Sarita Ribeira Burgas Hija del señor Nicolás Ribeira El oficial de la policía llegó como teniente Al Cesar y se enamoró de Sarita Ribeira Está con nosotros aquí en nuestros estudios Eduardo Iván Retamosopolo Eduardo Iván, muy buenas noches Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches Saludo cordial a usted, a todos nuestros televidentes Estamos listos para informarles Vamos con noticias que tienen que ver con el departamento del Cesar En el corregimiento de La Loma jurisdicción del municipio de El Paso Un hombre fue capturado en flagrancia por parte de la policía Cuando supuestamente estaba cometiendo abuso sexual contra menor de edad La policía nacional sorprendió en flagrancia a un hombre de aproximadamente 30 años Cuando al parecer accedía sexualmente a una menor de 15 años En el barrio Luis Hernando Restrepo De La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar Cuentan testigos que la niña gritaba pidiendo auxilio Por lo que alertaron a las autoridades Cuando los uniformados de la policía llegaron al lugar El hombre intentó fugarse por una de las ventanas de la vivienda Los vecinos del sector intentaron linchar al presunto violador Pero los hombres de la fuerza pública protegieron la humanidad Del sujeto que fue transportado desnudo Hasta la estación de policía de la localidad Yo me conocio, puedo declarar y puedo hablar con ellos todos El hombre que deberá responder por el delito de acceso carnal violento Fue judicializado por el juzgado de conocimiento En el municipio de Chiriguaná Conecto enseguida con Andrea Rodríguez desde su residencia Aquí en la pantalla de RTA Noticias Andrea, muy buenas noches Ubaldo, muy buenas noches Es un gusto saludarlo terminando esta semana informativa Aquí en RTA Noticias El cantante Jorge Oñate González sigue recluido En la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar Con pronóstico reservado El Instituto Cardiovascular del Cesar emitió este jueves 11 de febrero Un nuevo boletín sobre el estado de salud del cantante Jorge Oñate En el que informó que aún continúa hospitalizado en cuidados intensivos Y que ha superado la fase aguda de algunas patologías Durante su estancia ha tenido afectación de varios órganos y sistemas En este momento ha superado la fase aguda de algunas de esas patologías Pero continúa recibiendo tratamiento para otras complicaciones Que han surgido en su evolución Se lee en el comunicado Por último, explican que por las afecciones que ha presentado El jilguero de América continúa con pronóstico reservado El Consejo de Estado decidió en primera instancia Mantener la credencial del congresista Alfredo Ape Cuello En una decisión de primera instancia El Consejo de Estado mantuvo la investidura del congresista Conservador Alfredo Ape Cuello Aute Tras una demanda presentada por Katherine Jubinao Por el famoso caso de Trabaje en Vagos Que no era más que inasistencias a las sesiones del Congreso de la República La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Del Consejo de Estado Decidió denegar la solicitud de pérdida de investidura En contra de Cuello Aute Por parte de Katherine Jubinao Gavijo Viviana Mercedes Miranda Larcón María Piedad Velasco Lacavio Y Luis Miguel Moisés García Para el periodo 2014-2018 La demanda de pérdida de investidura Fue presentada por Jubinao Por considerar que el congresista Era ausentista de las sesiones plenarias Del Congreso donde se tomaban decisiones Cuello Aute argumentó que sus ausencias Estaban justificadas Por su parte el Consejo de Estado En su decisión de primera instancia Encontró que no está configurada la inasistencia Del congresista Alfredo Ape Cuello Aute En un mismo periodo de sesiones A seis reuniones plenarias En las que se hubieran votado Proyectos de acto legislativo De ley o mociones de censura Ape Cuello no se ha pronunciado Hasta el momento De esta decisión que le favorece La vallenata Diana Molina Carvajal Llegó a la dirección Del fomento regional Del Ministerio de Cultura Diana Molina Carvajal Pasará de la dirección De desarrollo y emprendimiento Del Ministerio de Cultura A la dirección De fomento regional Del mismo ministerio Según se desprende De la información publicada En la página aspirantes.presidencia.gob.co Donde se cuelgan las hojas de vida De los aspirantes A cargos públicos Del orden nacional En julio de 2020 Molina Carvajal Nacida en Vallidupar En el hogar Del exgobernador Hernando Molina Y Catica Carvajal Llegó al Ministerio de Cultura La funcionaria Es psicóloga De la Universidad del Norte Y magíster En desarrollo organizacional Y procesos humanos De la misma universidad La dirección De fomento regional Asesora y acompaña A las entidades culturales Espacios de participación Gestores y creadores Culturales De los departamentos Y municipios del país En temas relacionados Con participación Fuentes de financiación Planeación Formación Y otros procesos De gestión cultural Su objetivo Es asesorar A las entidades territoriales Instancias culturales Espacios de participación Gestores Creadores Y ciudadanía en general En temas relacionados Con la gestión cultural Y fomentar La articulación Entre las entidades territoriales Y estas Con el Ministerio De Cultura Otro abogado Con vínculo Con el departamento El Cesar Llega a la Procuraduría General de la Nación Se trata Del abogado Carlos Alberto Castellanos Araújo Hijo de Carlos Castellanos Y Margarita Araújo Castro Sobrino del presidente Del fondo ganadero Del Cesar Hernán Araújo Castro Y del jefe De relaciones Con la comunidad De Drummond Alfredo Araújo Castro Fue nombrado Por Margarita Cabello Blanco Como asesor De despacho De la Procuradora General de la Nación El joven abogado De la Universidad Del Norte Es especialista En derecho público De la misma universidad Y con más de siete años De experiencia En contratación pública Y privada Según se lee En su perfil Publicó En la red Linkedin Nació en Barranquilla Este abogado Su relación Con Valledupar Está dada Por los orígenes De su señora madre Margarita Araújo Castro Hacemos una pausa Para comerciales De vuelta Más noticias Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa Con 36 años De servicios Al Cesar Y buen ranking En el IFES Matrículas abiertas Para preescolar Primaria Y secundaria Pueden aplicar Los subsidios Del gobierno nacional A través Del ICT Educación virtual Con tecnología De punta Y convenios Con la UDES UPC Y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico De Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro Rector Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas De tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar GenioCell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos A los teléfonos celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 El 2021 es un año Para mostrar Que nada nos derrumba Es un año Para ser más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Reucesar Te invita a que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación De registro mercantil Registro nacional de turismo Registro único Nacional de libranza Y registro de entidades Sin ánimo de lucro Recuerda que el plazo máximo De renovación Es el 31 de marzo Asimismo te invitamos Que renueves tu registro Único proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos por la reactivación Económica responsable En la Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Reucesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Las tortas de mami Y las mejores tortas De Valledupar Porque las preparamos Con todo el amor de mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En Las Cayenas El nuevo proyecto Urbanístico De Garbajal y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Conductores de vehículos de tracción animal Protestaron la mañana de este viernes En la Plaza Alfonso López De Valledupar Pidiendo más garantías Para realizar esta labor Además Que hagan la reconversión laboral Alrededor de 50 personas Propietarios de vehículos de tracción animal En la ciudad de Valledupar Se tomaron por unas horas La Plaza Alfonso López La mañana de este viernes 12 de febrero La propuesta se debe A que nuestro alcalde Que tenemos en el municipio Se comprometa Con nosotros Al compromiso Que ya está Ahí por el gobierno De entregarnos a nosotros La recomposición de animales A exigir al señor alcalde Que nos saque Ya de esto De la ciudad Saque los animales Porque ya estamos Aburridos Porque ya nosotros No tenemos trabajo Reconversión laboral Para mejorar su calidad de vida Es lo que piden Los más de 300 ciudadanos Que se dedican A esta ofició En la capital del Cesar Para comenzar a tratar El tema de la reconversión Ya eso era lo que estaba Exigiendo esta población Y esto es lo que se Ha materializado El día de hoy Esperamos que comience Una mesa de trabajo Serias, concretas Y que logremos Llegar a un A una parte Donde se pueda Generar esta reconversión El secretario De gobierno municipal Luis Galvis Se reunió en su despacho Con los líderes Del gremio de carromuleros Y se comprometió A sostener Una mesa de trabajo Para buscar soluciones A sus peticiones El alcalde lo entiende Y por consiguiente Se compromete A iniciar Esta mesa de trabajo Técnica Que permita Dar una solución O materializar La reconversión De los carromuleros Galvis pidió compromiso A los conductores De vehículos De tracción animal Pero en el entretanto De estas discusiones técnicas De esta mesa técnica También es importante Que se genere Mayor compromiso Por parte del gremio En tener a la ciudad limpia En que el servicio Que se preste Sea un servicio Que lleve La disposición De basuras La disposición De escombros En los lugares Que se vayan pactando De manera conjunta Las carretas Que estaban A las afueras De la alcaldía Fueron retiradas En la mesa técnica De trabajo Participarán Las diferentes sectoriales Del municipio Que incluyen Las responsabilidades técnicas Del estudio Para dinamizar Y materializar El proyecto De reconversión laboral De las casi 400 personas Que hacen parte De este gremio Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Con arma corto Punzante Atacan Al líder ambientalista En esta capital Desconocidos Atacaron Al líder ambiental Luis Maestre Orozco De 43 años Conocido En la capital Del Cesar Por su tarea De denunciar Irregularidades En el sector ambiental Y defender El río Guatapurí Entre otros temas Los hechos Ocurrieron este viernes Cuando el hombre Caminaba por la carrera cuarta A la altura de la DPA Luis Maestre Fue remitido a urgencias A la clínica Santa Isabel Donde es atendido En estos momentos Dos sujetos Con arma corto Punzante Lo abordaron Y le causaron Varias heridas Indicó el reporte De la policía De acuerdo A las autoridades Se trató De un intento De atraco Sin embargo Familiares aseguran Que no le robaron Nada a la víctima Por lo que No descartan Otro motivo Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Ya son seis Los alcaldes Del Cesar Que tienen En su contra Iniciativas de revocatoria De sus mandatos El alcalde De Boscorio En el norte Del Cesar Edulfo Villar Estrada Se unió Al grupo De mandatarios Municipales Del Cesar Que enfrentan Iniciativas De revocatoria De sus mandatos En la lista Ya estaban Los alcaldes De Aguachica Robinson Manosalva Saldaña San Alberto Carlos Ríos Vera El paso Andría Aragón Bayudupar Bellocastro González Y el copay Francisco Més Altamar Cuyas audiencias Ya se realizaron Las audiencias Públicas Que realiza El consejo Nacional Electoral CNE De manera virtual Solo un paso Necesario Para que la iniciativa Continúe O fracase De acuerdo A los argumentos Presentados Por cada bando A Villar El CNE Le realizará La audiencia El próximo lunes 15 de febrero A las 9 de la mañana A la fecha 46 iniciativas De revocatoria De mandatos Se están tramitando En todo el país Ante el consejo Nacional electoral Se siguen tomando Todos los protocolos Verificando La situación Actual De la ciudad De Valledupar Para recibir El plan De vacunación Contra El COVID-19 Este 20 de febrero Se esperan En Valledupar Las primeras 1.400 vacunas Contra La COVID-19 Para el personal De la salud Priorizado Y los adultos Mayores De 80 años Y para verificar Que las condiciones De habilitación Que exige El gobierno Nacional Para lo que será El plan De vacunación Se estén Implementando Se realizó Una visita De inspección A los puntos De vacunación Del hospital Eduardo Arredondo Daza El recorrido Fue liderado Por el enlace Territorial Del Ministerio De Salud Luis Fernando Peña Junto a la secretaria Local de Salud Línea de Armas Y el gerente Del EAD Holmer Jiménez Dita El funcionario Del ministerio Indicó Que el hospital Está por encima Del 90% De alistamiento De infraestructura Talento humano Y técnico Para iniciar La vacunación A finales De febrero Vemos que cumple En su gran mayoría Con los estándares Mínimos De garantía De la calidad De accesibilidad De información De ambiente De disposición De residuos De almacenamiento De conservación De la red de frío De que los usuarios En las áreas circunscritas Que son densamente Pobladas Puedan confluir Fácilmente Por su parte La secretaria Local de Salud Lina de Armas Señaló Que tras el recorrido Los puntos De vacunación Que actualmente Están dispuestos Para iniciar El proceso Se da un mensaje De tranquilidad Estamos preparándonos Con una gran responsabilidad Para afrontar El reto De la vacuna De vida Especialmente En nuestros profesionales De la salud De primera línea Y aquellos afines Que estuvieron expuestos En la pandemia Así como Nuestros adultos mayores De 60 años En adelante Una pausa De comerciales Ya volvemos Con más noticias En esta emisión De RTA Señal para todos 2B en Bosconia A través del Canal 9 El 2021 Es un año Para mostrar Que nada nos derrumba Es un año Para ser Más empresarios Que nunca La Cámara de Comercio Deba agrupar Para el Valle del Río Cesar Te invita a que te acerques A nuestras oficinas Y hacer adelantar Tu renovación Del registro mercantil Registro nacional De turismo Registro único Nacional de libranza Y registro de entidades Sin ánimo de lucro Recuerda que el plazo Máximo de renovación Es el 31 de marzo Asimismo Te invitamos Que renueves Tu registro único Proponentes RUP Cuya fecha límite Es el 7 de abril Aprovecha los descuentos Y tarifas especiales Que tenemos para ti Recuerda que cumpliendo Tus obligaciones mercantiles Apoyas a todo Tu gremio empresarial Entre todos Trabajamos por la Reactivación económica Responsable En la Cámara de Comercio Deba y el Par Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando Por el progreso económico Y cultural De nuestra región Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De su especialidad En retina y vitrio Su especialidad En glaucoma Su especialidad En segmento anterior Y córnea Su especialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Las tortas de mami Las mejores tortas De Valledupar Porque las preparamos Con todo el amor De mami Con solo probarlas Hace que te enamores Para siempre Contamos con un personal Altamente calificado Aplicamos todos los protocolos De bioseguridad Transporte rápido Y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Pond 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual A 2.500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones A raíz de las constantes Quejas de la comunidad Del gobierno municipal Intervino La glorieta María Mulata Luego de las críticas Generadas por parte De la ciudadanía Referente al deterioro De la glorieta María Mulata De Valledupar La cual presentaba Vegetación totalmente seca Escombros en su alrededor Entre otras falencias La alcaldía de Valledupar De la mano Con la empresa De servicios públicos De Valledupar En Dupar Y Aseo del Norte Inició una jornada De embellecimiento Y ornato Con el propósito De mejorar El entorno En un punto emblemático En la ciudad Que tiene un alto Flujo de tráfico Y visitantes Tanto en la glorieta Como su sector aledaño Le fueron instaladas Las redes de acueducto Y alcantarillado Con miras A hacer una ampliación Que se tiene programada Por parte del SIVA Mientras esto ocurre Serán sembradas Plantas ornamentales Iluminación Y pintura De bordillos Y esferas Que rodean El sitio Después de una Reposición De redes De acueducto Y alcantarillado Que eran necesarios Para cualquier Proyecto Posterior Tendiente A lograr La ampliación De la glorieta Y hoy lo que tenemos Es una nueva jornada Tratar de dejar Como recibimos Esta glorieta Por directriz Del señor alcalde Con el apoyo De Hacia del Norte Tener Una glorieta En óptimas condiciones Para la comunidad Vallenar Otros puntos críticos Ya fueron identificados Por parte de la administración Y en los próximos días Serán intervenidos Seguimos recorriendo Las calles De Valledupar Buscando Historias Urbanas Con Margarita Eguis Historias Urbanas Periodismo Que escucha A la gente Recorriendo Las calles De Valledupar Nos encontramos Con Alexis Puche Un vendedor De frutas Y verduras Nacido en Venezuela Y radicado En Colombia Hace cuatro años Ya tengo Tres años y medio Trabajando En esto En ventas De frutas Verduras Comencé Vendiendo Con una carretilla Y ahorita Hoy en día Mi negocio Estaba hacia adelante Ya había Un negocio Más grande Por ejemplo Ya me puse Moto propia Con una carrosa Y más mercancía Y provee A más clientes El emprendedor Mencionó Que todos los días Se levanta A las tres de la mañana Para ir al mercado A cargar Y a la una de la tarde Ya está en casa Descansando Después de haber vendido Toda la mercancía Fue con el esfuerzo Mi dedicación Al trabajo Ahorrando Su negocio Va muy bien Y aseguró Que la manera En que pudo crecer Fue ahorrando Poco a poco Cada granito de arena Que fui cortando En una alcancía O sea Lo que pude Ahorrar Lo fui invirtiendo En la moto En el carruaje Antes de terminar Su testimonio De vida Nos dio un mensaje Bueno Les quiero decir Que traten De seguir adelante Que trabajen Luchen Por lo que quieren Por su familia Por su hogar Este Algún día Tendremos que salir De lo que estamos pasando Pero bueno Hay que echar para adelante Esa es la historia De Alexis Puche Un gran hombre Con ganas De salir adelante Margarita X Para RTA Noticias Valle de Pará Fútbol Club Es el líder Del torneo Betplay Con 12 puntos El equipo De John Jairo Bodmer Está en lo más Alto de la tabla Carlos Rivas Le dio la victoria Al equipo Verdi Blanco Ante Real San Andrés Con gol anotado A los 42 minutos Del segundo tiempo El juego Que correspondió A la quinta fecha Del torneo Betplay Se disputó En el estadio Daniel Villa Zapata De Barranca Bermeja El equipo local Tuvo más el esférico Durante el partido Pero los vallenatos Generaron más oportunidades Claras de gol En total Cuatro Todas ellas En los pies de Rivas Que finalmente Le entregó el triunfo Al cuadro De la capital Del Cesar Es de anotar Que el portero Aldo Montes Completó su segundo Encuentro Sacando el arco En cero Ante Real San Andrés Tuvo una intervención Al minuto 14 Que pudo haber sido gol Del onceno local Con estos tres puntos El conjunto verde y blanco Se afianza en el primer lugar De la tabla de posiciones Con 12 puntos Atlético Villa Con 10 unidades Lo escolta En la sexta jornada Del campeonato El equipo Que conduce John Jairo Bodmer Recibirán al Armando Maestre Paballó Al Bogotá FC Terminamos esta emisión De RTA Noticias Vamos a volver El próximo lunes A las 6 y 30 de la tarde En el Canal 12 Recuerden Que estamos Permanentemente En nuestras plataformas digitales Como ArrobaRTA Noticias También En nuestra página www.rtanoticias.com Buenas noches Buen fin de semana A las 6 y 30 de la tarde